¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing World ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, estamos en el episodio número 4 Os tengo que explicar un montón de cosas, primero de todo, perdón por haber estado dos días sin subir vídeo Me puse malito y bueno, pues ya estoy de vuelta, así que vamos a darle vídeo diario de nuevo Pero no fallar en todo lo que queda de serie, si no habéis visto los episodios anteriores los tenéis en el canal Primero de todo, ¿sabéis que estábamos considerando de dejar uno de los mods? Porque teníamos dos mods que nos estaban volviendo locos, no sabíamos que mod seguir, que hacer Estábamos usando muchísimo un mod y el otro no lo estábamos usando nada Bueno, pues lo que hemos hecho es, el mod que no estábamos usando lo hemos quitado Para centrarnos en uno de los mods que por sí solo ya tienen un montón, tienen de todo, ¿vale? Es que cada mod tiene dinosaurios, tiene armaduras, herramientas, tiene de todo Entonces no hace falta los dos mods, yo creía que iban a combinar bien porque había un mod que enlazaban los dos mods Pero aún así era una locura y no enlazaban bien, o sea, literalmente aunque tú los enlaces y tal Luego no tenía sentido porque uno te pide muchas cosas y tal, bueno, era un lío Y prefiero que vayamos full a por un mod, a tope, evidentemente así también lo que hacemos es que aparezcan muchos más dinosaurios y tal Y creo que va a ser mucho mejor y más adelante haremos otra serie sin problema con el Primal Fear No será la siguiente porque la siguiente ya tengo pensado lo que quiero hacer Pero bueno, esta serie lo que vamos a hacer es ir full con el Eternal, no lo vamos a pasar, lo vamos a destrozar Y os tengo que decir una cosa también, cuando se quitó el mod hubo un rollback de 24 horas Pero he recuperado prácticamente lo que tenía y os lo voy a enseñar ahora Y la cosa es que tengo Dinos que murieron, pero como ha habido rollback no han muerto, ¿vale? No sé si me entendéis, pero bueno, tenemos por aquí, os voy a enseñar todos los Dinos que tengo actualmente Que sería el Tric de Veneno, que este estaba muerto Luego tenemos la bolilla esta que había muerto Y otra Mantis, tengo otra Mantis que esta que sí es Cosmic, igual que la que teníamos O no sé si era Empowered o Cosmic, pero bueno, que la tenemos de nuevo Entonces, Dinos que había muerto, la bolilla y el Tric que vuelven a estar con vida Y luego todo lo demás será lo que lo que habíamos conseguido, pues lo he reconseguido No serán exactamente igual de estadísticas, pero bueno, para partir de la misma base que estábamos más o menos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora nos vamos a centrar full en el Eternal Deciros chicos que espero que os gusten los episodios Que revintáis ese botón de like si os mola y queréis más Que me digáis por los comentarios lo que opináis o cualquier comentario Y que todos los días vamos a estar en directo en Twitch, ¿vale? Y bueno, pues chicos, una vez dicho esto, vamos a darle caña En la casita, pues está igual, fabricado y tal Nos faltarán algunos materiales, bastantes Creo que no tengo nada de metal O sea, o muy poquito metal O nada de metal, literalmente tengo aquí 80 de metal Aquí tengo 100 Y creo que en estos sitios No tengo nada, chicos, no tengo una mierda Vale, aquí tengo la Tortuga Poison Vale, ok, la Tortuga Poison Porque claro, ¿para qué la voy a llevar si ya tengo el Tenadon Poison? El Tric Poison sí que lo voy a llevar Por el hecho de que es un Tric y farmea de locos ¿Vale? ¿A por qué podíamos ir hoy? Lo primero que os quiero enseñar En la lista definitiva de dinosaurios Para que ahora sí o sí os la aprendáis Y yo me la quiero aprender también Del Eternal tenemos los dinos vanilla Que son los normales Luego tenemos los Eternal Luego tenemos los Eternal elementales Que serían como los Teranodones que tenemos Y tal, bueno, no, un Teranodón es alfa Bueno, casi todo lo que tenemos es esto Elemental, ¿vale? Elemental Tenemos el Teranodón de veneno El Tric de veneno y tal Luego, esto se supone que pueden evolucionar Cursed es una evolución de los Eternal ¿What? Radioactivos O sea, ¿se pueden evolucionar? No sé cómo va esto, ¿vale? Aquí he explicado, pero bueno Luego tenemos los Eternal alfa Que por ejemplo, mi Teranodón es Eternal alfa Que luego el Eternal alfa se puede evolucionar Que eso molaría poder hacerlo A ver si ya aprendemos cómo hacerlo hoy Creo que hacía falta cristales de colores ¿Vale? Luego después tenemos los Prime Luego los Prime en evolucionados Que son los... Los Prime son los que son azules Full azules Luego después de esto tenemos los Spectral Que son como así más fantasmales Spectras o Ghost Luego están Indominus O Demonius Indominus o Demonius Eh... Luego lo veremos Todo esto es que no lo conozco Gionic Bionic Giga Dark Star Dino que evoluciona desde un compi O sea, este mod Es el que tenemos Lo del compi que evoluciona Hay que centrarnos en intentar Ponernos a tope Con eso del compi, ¿eh? Eh... ¿Cómo se consigue el compi? Supongo que tenemos que tener un Summoner Boss Summoner Boss Summoner God Mode Boss Summoner ¿Esto cuál es? Hard Mode Vanilla ¿Cuál hay que hacer de esto, chavales? Cada uno tiene un tipo de bosses Bueno, a ver Vamos a intentar ponernos con esto Hace falta metal, ¿eh? Hoy hay que ir a por metal, chicos Sí o sí Decidme si estoy entendiendo bien Está Los bosses Vanilla Que son los bosses del Art Normal Luego estarían los Eternal Boss Que es lo normal Los bosses del Eternal Luego está un modo Hard Un modo difícil De estos bosses Y luego un modo Dios De estos bosses Que será un modo más difícil todavía, ¿no? Entonces hay como tres modos de dificultad, ¿no? Dentro del Eternal Esto supongo que se podrá poner Recoger luego, ¿no? Porque esto creo que spawneaban directamente Y no me gustaría hacer eso Matrix Eh, a ver Fabricar Brumoder A ver, Ration Rockwell Vale Todo, todo está Vanilla Boss Dragón Vale ¡Ah! Mira Todo lo que hace falta para craftear el El Boss O sea, esta máquina realmente la hemos crafteado para nada Porque, bueno No Porque el Rockwell y todo eso No se podrá invocar en esta isla Cuatro artefactos genéricos Cuidado Para hacer el El Gamma Cuatro artefactos genéricos Luego ya te empiezas a pedir más cositas, ¿eh? Vale Esto es para poder hacer todos los bosses Sin problema El que necesitaríamos Sí Me habéis dicho que sí, ¿no? Vale El que necesitaríamos es entonces el Boss Eternal Boss Summoning Vale Este sería el El normal De los bosses Y luego ya tendríamos el modo hardcore Y toda la movida Que ya veremos Igualmente Eh, chavales Voy con los primeros dinosaurios Y me estoy haciendo aquí el modo hard ¿Vale? La cosa es que Lo importante es que primero tenemos Los Eternal Los Elementales ¿Vale? Los Elementales y los Eternal Que los Eternal evolucionan Luego tenemos los Alfas Que los Alfas también evolucionan Y luego los Prime Que son los azulitos Que estos también evolucionan Y luego ya tenemos ahí Los Ghost Y no sé qué Que esto ya veremos más adelante De momento vamos a centrarnos en Más o menos las tres primeras escalas Que vamos a ser Las que vamos a poder controlar Hoy O en los próximos episodios Que serían Los Elementales Los Alpha Y los Prime Como mucho ¿Vale? Pero bueno En principio Elementales Y Alpha Y lo siguiente ya sería Prime Pero vamos a ir Viendo A ver Vamos a colocar esto aquí Ancient Vale Esto es ¿No? Lo del compi Primordial esencia En Boss No Harib ¿Qué es esto? Uy 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 Aquí hay muchísimos Mystical Others Bionic Giga Tributos ¿Qué es esto? Evo compi Esto es ¿No? El compi Aquí hay una cantidad de bosses Sin sentido Harbirger ¿Esto qué es? En boss Bueno 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 Esto es una locura Ahora mismo ¿Eh? Ah vale claro Que tenemos el compi Y el pegomastax También Que el pegomastax Creo que es mejor Que el compi Si es que os digo yo Que no tiene sentido Poner los dos mods Cuando uno tiene todo O sea literalmente Todo Ve a intentar Craftear el compi Creo que no voy a poder ¿Eh? Porque he perdido Un montón de materiales Que tenía He perdido un montón De materiales Y efectivamente Tengo uno de sangre Tío O sea que ya nos podemos Ir a matar Y a tamear cosas Pero ya Vamos a probar Porque no los he probado Los bichos Se supone que este Alfa Tiene que pegar Buenos trocolazos Lo bueno Que seguramente Ya no habrá bugs De niveles Y esas cosas ¿No? A ver como va esto Bueno esto tenemos que subirlo Casi a 600 Quizá como es de pegar No le voy a subir tanto 500 Pero Acaba de haber una actualización Del eternal Esta misma noche ¿Qué hacemos con este? Le subimos mucho meleno Hostia como sube Ahora lo bueno es que Los dinos si le vean bien ¿Eh? Le vean guay Que rápido se recupera Tío Que cojones Vale Y que problema hay Con el spawn ahora Entonces Hago un destroy A ver que pasa Porque veo muchos strikes ¿No? Vamos a hacer una robación Por aquí Eh Hola que tal Esto es tuyo ¿Sí? ¿Pero lo quieres? ¿No? ¿Qué tal? Si que Quédatelo Como lo he visto aquí en el suelo Digo pues no lo querrá ¿Cómo va el gacha espectral? ¿Da muchas cosas chulas o qué? No tanto Habrá que mejorar Esos niveles ¿Eh? Del bicho ¿Está a tope ya? Creo que no Dale alguna pócima o algo Para mejorarlo Ok Bueno Nos vemos Hacha de piedra de 400% ¿Dónde? Aquí hay un hacha de 400% ¿Cuál? Ah Pero es de piedra Cabrones Oye pues Mientras que se reinicia esto Voy a ver si pillo algo de Algo de metal Que nos hace falta ¿No? Mientras empiezan a salir dinos Aquí metalito Es que da gusto Estas pedrecitas simpáticas Da gusto Vale ¿Qué alfa me recomendáis tamear? Chicos Vamos a intentar tamear algún alfa O claro Para evolucionarlo Necesito cristales Y para conseguir cristales Necesito matar elementales ¿No? ¿Cuánto quito con esto? 80.000 Empowered Elemental Vale Si este me da cristalitos Este es Empowered Pero no Ah mira Pero me dan sangre y tal Necesitamos de todo esto Muy a saco Necesitamos de todo esto Muy a saco O sea que hay que matar Hay que hincharnos a matar Puto mosquito Mira una lanza De tameo Una lancita de tameo Chavales Let's go Esta fuera A tomar por culo Vale 20 niveles de teranodón Me voy a subir full melee Yo creo Este bicho full melee Chicos Armaduras Toda fuera Esto no vale nada La pregunta es ¿A qué evolucionamos el teranodón? ¿A qué renta evolucionar el teranodón alfa? ¿A lining para tamear? ¿O a qué? ¡Oh! ¡Qué chulo! Elemental lining Tiger ¡Hola! 700 700.000 de torpor Chicos Me quiero tamear esto Vale Alpha Mead 5 de Alpha Mead 5 Evidentemente Esto no voy a tener ¡Ojo! Una aventura mejorada De Eternal Griffin ¿What? Mira 300 de daño Esta lanza ¿Ves? Esto es lo que me gusta De tener un mod En vez de 2 Que es una puta locura Que todos los dinos Que yo mato Son de este mod Y me dan cositas De este mod ¿Sabes? Eh Quiero este tigre Chicos Y es lining Tío Es lining O sea Lo quiero Vale 5 de Alpha Mead Voy a ver Que me falta Voy a ver Que me falta Tío Se va a llamar Eevee Chicos Mata a un Rex Eternal Y ya Si El otro día Maté Y me di un montón De cosas Eh Voy a ver Que me falta Dejar todo esto Aquí Es que En un segundo Me han dado Un montón De cosas Eh Mira de cristales Y de cosas Tío Bueno Ponemos a hacer Metalito Bastante Eh El grinder Del mod Lo necesitaría ¿No? Porque me daría Un montón De cosas Ah Yo iba a ver Si podía Craftear Eh Yo creo que tenía Uno de Mead ¿No? Por aquí Tengo que tener Uno Uno de Alpha Lo tengo aquí Lo tengo por aquí Guardado No Está podrido Eso era Tío Eso era Mi Alpha Mead Eso era Mi Alpha Mead Tío Cinco ¿Qué me falta? Dino Gear Y Dino ADN Vale O sea Con matar Con matar Un rex De estos Ya está ¿No? Existe una forja Del mod ¿No? Ah Nivel 1000 Ok Un saludo ¿Y este Quezal? Este es normal ¿No? Eh Vamos a Donde sabemos Que están los rexes Estos Que es en el Desierto Al menos Yo vi que en el Desierto había Por lo cual Guay Una tortuga Abandonada A ver ¿Quién se va a llevar Un baneo? Ok Siu Bien Rex Alpha Eternal Vale Rex Alpha Eternal Tengo que buscar Vamos a por ello Chicos Por aquí había Eh Ya te lo digo yo Que si Asoladores Ah 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 Es un Empowered De esos Vale Por ahí Habían rexes Pero ahora no veo Dios que Tilacoleos Tío Empowered Tilacoleo Pero es un Tilacoleo Normal ¿O que es Tío? Se llama Empowered Pero no es Eternal Ni Elemental Ni nada ¿No? Es normalito Oh Oh Empowered Elemental Poison Tilacoleo Hola Chaval Oye ¿Qué te pasa Bro? ¿Qué te pasa A ti? Que pesado Doscientos mil De vida Una más Y te vas A tu casa Ahí está Veintitrés niveles Tú Esta hacha Me gusta Hostia Una lanza De cuatrocientos De matar ¿Sabes? Vale Este tilacoleo Mola un montón Tío Un alfa Tilacoleo Tiene que ser top Es que aquí Hay muchísimos Dragones Tío Te voy a encontrar Alfas Vamos a entrar Por aquí Pero me da Un poco De miedo No me jodas Vale Empowered Griffin O sea Aunque hayamos Quitado el otro Mod Sigue habiendo Bichos Empowered ¿Y esto Que es? Porque hay Blumas Ah Vale Otro Tino Abandonado Grifo Empowered Grifo Empowered Grifo Elemental Lightning Bueno Esto me sirve Hostia Está tocho Esta mierda ¿Eh? Ay Ay No me piques Esto me sirve Si lo puedo matar Claro A ver Vale Le queda un golpecito Ahí está Cristalitos Que necesitamos ¿Soy yo O no hay alfas? Ah Pues mira Hablando 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 Me acaba de callar La boca Al carno A ver si puedo matar A este Supongo que este Me dará A lo mejor No tanto como el Rex Pero me dará Cositas ¿No? Ahí está Eh Que me ha dado Uno de ADN La rata Uno de ADN Uno de ADN Me ha dado Eh Un alfadodo 600.000 de vida ¿Pero esto que es tío? ¿Estamos locos o qué? Creo que A manporrazo Hostia Lo que pega Pega duro Eh Uy Este me ha dado Cositas Importantes Para spawnear Bichos Y uno de ADN También Esto mejor que la lanza Me gusta Me gusta Me gusta Bueno O sea Me están comentando Que hay Que como han actualizado El mod Hay como un problema De spawn Que cuesta más Que salgan Cosas tochas Eh Es que no hay mantis ¿Eh? ¿Veis que no hay mantis aquí? Como el otro día Que estaba Hiper lleno de mantis Qué guapo La jirafa ¿No? Y jirafa de tameo Tío Guapísima bro No No me da torpor A mí ¿No? Parece Ahí Dame cristalitos Oye Y me da corazones Y ADN Y todo esto Dame este bicho ¿Eh? O sea Todos los bichos En verdad Te dan corazones Y cosas ¿No? Parece No Pero ¿Cuál es el ¿Cuál es el grinder De aquí? Chavales ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? Esto es ¿No? Hostia Mira todas las cosas Que tengo aquí Sin aprender ¿Eh? Resort converter Y Esta industria También ¿No? Debería tenerla Vale Pero esto No voy a poder hacerlo Ni de coña Ahora mismo Me hace falta Cemento Cristal Metal De todo ¿Sabes? Pero igual Me renta Conseguirlo ¿No? Vamos a intentar Conseguir al menos Los corazones Chavales ¿Esto qué es? Tío Esto me da miedo ¿Eh? 5 millones Vale Aquí ya me he resbalado ¿Eh? Me dijeron Que tuviese miedo Que tuviese cuidado Con unas ovis Del demonio Y creo que son estas ¿Eh? Las ovis Eh Voy a probar Porque antes me he choca Con el agua Yo diría que no Pero Ha habido un momento Que digo Pues sí que va a poner El agua Así Pues sí que va a poner El agua Así Lolazo ¿Eh? Esa ovis pega 4 millones Joder Eh Bueno chicos Hemos reiniciado Server Para ver si ahora Aparecen bichitos Hemos hecho un arreglito Que había que hacer Por una actualización Del eternal Para que aparezcan Un montón de bichardos Y demás Vamos a ver Si ha funcionado Eh Quizá habría que hacer Un destroy Pero no quiero perder Al tigre Tío Voy a tener que hacer Un destroy Para probar Si está bien o no Eh Me acabo de cargar Al tigre No pasa nada Ya encontraremos Otro tigre Chicos ¿Sabéis lo que voy a hacer Mientras? Craftear el compi El compi se puede Craftear dentro ¿No? No hay ningún problema O si hay un problema Vale Crafteamos el compi Y ahora esto hay que ir Evolucionándolo Chicos Eh Chicos Importante Había que subir El compi De nivel Al máximo Antes de evolucionarlo O da igual Hay que subirlo Al máximo Primero ¿No? O no O da igual Haz más de uno No da igual No da igual O no Da igual Da igual Vale Vale Eh Habría que darle Prime a esto Para que vaya Ok Yo que entiendo Da igual Da igual Ok Eh Eternal Alpha Ah El Eternal Kivel Para esto es Alpha Kivel No se que Vale Ok Esto No hay problema Evo compi Está muy guapo Eh El Evo compi Craftea otro Que te vaya haciendo Las bolitas Summoning Other Pero no se supone Que hay otro No tengo sangre Predator Se supone que hay otro Que es el El otro dino Que era un Pegomastax ¿No? Pero el pegomastax ¿Dónde se hace? Es más caro de hacer Pero ¿Dónde está? Es en el hard Como Ah En el hard Vale Este lo voy a recoger El vanilla Porque no hace falta Porque ya está El otro vanilla Es en el hard Bueno Entonces primero Hacemos esto Porque supongo Que el hard Costará Mucho ¿No? El hard Bueno De momento No lo voy a hacer Simplemente voy a esperar Se me ha pegado ya La canción Tío Mira un poison Están saliendo cosas Están saliendo cosas aquí Este es alfa griffin LOL Un alfa griffin Sería clavísimo ¿No? Voy a intentar Ostia Ostia Están saliendo cosas Están saliendo cosas Ostia El torpor Se me duerme Se me duerme Se me duerme Se me duerme Se me durmió No me persigáis Justo tenía esa poción Tío Que la acababa de conseguir Loco Justo he conseguido Esa poción No tengo otra De despertar ¿No? ¿Cómo duermen? ¿Qué leches Me ha pegado Semejante? Ostia Vale Eh Chicos Necesito Necesito tamear esto El poison griffin Es muy bueno Para dormir El poison Es muy bueno Para dormir No lo puedo No lo puedo dormir ¿No? ¿Cómo lo duermo yo a eso? No sé si lo Es que no sé si lo puedo dormir Yo al Al poison Había Había unos 600 Chicos Ostia 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 Dame un segundo Que este está sin subir ahora 140 140 Mil 150 Mil Uff Hay que darle melee Eh No tiene mucha vida Eh Me da un poquito Vale Eh Había un tela de O sea Un 360 Hay aquí ¿Dónde había visto El 600? Ah El verde Era 600 ¿No? El de poison Ostia Elemental Poison Griffin Nivel máximo Hermano Pero esto se puede dormir así Yo creo que no ¿No? No creo que se pueda dormir No Yo creo que no Los poison No se pueden dormir Con dinos De poison Claro Si no No se duermen Entre ellos Este si que se duerme O creo Que se duerme Uy Ostia Que leche Me ha pegado Para este si que se duerme Eh Quizá debería Llevarme a otra zona Más tranquilita ¿No? Porque esta zona Está un poquito Obligada Y no tengo Los No tengo los Kibbles Evidentemente No tengo los Kibbles Necesito corazones Los cuales Aún no tengo Por lo cual Vamos a esperar Un poco Eh Ostia Esto que es Eterna ¿Dónde vas? Giganoto Madre mía ¿Me matará este? ¿Me matará este? A mí me matará ¡Hostia! ¡Hola! ¿Cómo me ha dejado? ¿Cómo me ha puesto? ¡Hola amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Duérmelo Iván Eh Vale Pero Es que el problema Es que no tengo Para tamearlo ¿Me lo vigilas? Mientras termino No Simplemente termino De farmear Lo que necesito Que es poco No está 100% Arreglado el spawn Eh Porque las mantis Y tal No están saliendo Por aquí Las prime Como salían antes O es que está Tardando mucho No lo sé Bueno igual están actualizando El mod todo el rato O que algo Arreglarán Rifle francotirador morado El grifo rojo evoluciona Y está cheto Vale vale Me lo apunto Eh La cosa es que necesito Matar Un alfa rex O algo así Claro había otro grifo alfa Pero podré matar yo Un grifo alfa Es que aquí Es muy peligroso Meterme por aquí Porque hay bichos muy tochos Eh Me da miedo Pues este lo matamos Vejemot Quezal Que guapada De quezal Tío Ok Hostia Que picotón No pero no me quita Mucho este No me quita Demasiado este Si que me quita Pero Pero aguanto Y a este le queda Un toque Dame corazones Baby Baby No Eh ¿Me dio corazones? No da corazones Este bicho No me lo puedo creer Hola Que guapo Tío Que guapada Bro Tres millones De torpor Tío What? ¿Y esto? Es tochísimo Y se tamea Súper fácil Claro Pide tres cocos De esos Tío No veas Por supuesto Que lo quiero Y tiene Tres millones De vida Hermano Tres millones De vida Tres millones Y medio De vida Que estamos Locos ¿O qué? Esto me matará Me dormirá A mí Posiblemente ¿No? Ah Claro Huye Es un cángoro Huye Qué guapo Está ¿No? Joder Qué difícil Es darle Tío Es que encima Con el lag Que hay Es tremendo Me meto Melee Al bicho Este A ver Tres millones Tío Es que Qué locura De torpor Tiene esto Tío Uno Nivel 600 Alfa Eh ¿Dónde está El este? No No es verdad No es verdad Tío No es verdad Tío No es verdad Tío Que ha habido Un dinowipe No es verdad Tío F en el chat Cambié los horarios Del dinowipe Tío Para ponerlos bien En el Fjordur Y ahora otra vez Está mal configurado Tío El horario Montura de Teranodon Ojo Ojito Montura de Teranodon Chavales Ay Pero es un blueprint Que me cago en Me ha hecho ilusiones Hostia Mira esto Da corazón Bueno Mira No sabía Que daba corazón Bien 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 Esto da la corazón Hostia 8 millones De vida Eso Venga Hasta luego Hola el titán Ay Ay Me ha metido un buffo Me ha metido un buffo 460 millones El titán Que Dices Que dices Bros Aun así chicos Algo pasa todavía Con el spawn Aun habiendo arreglado esto Algo pasa con el spawn A ver si alguien localiza Un rex alfa No se si alguien Tendrá transmitter Alguien tiene que tener transmitter Ya no Para matarlo Básicamente El rex Sabes Y tener corazones Montura de teranodon Eh Esta es montura de teranodon Espero que no sea plano No 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 Esta si que es montura de teranodon Eh Eterna Oh Como Quiero esta movida O sea Es nivel 200 No hay ninguna locura Pero No puedo notamear esto Tío No puedo notamear eso Tío Tiene un millón de vida Eh Y tiene un millón de torpor O sea No te creas tú Que es bromita Este bicho Eh No te creas tú Que es bromita Este bicho Y este El curse tangent Y vamos a matarlo ¿Por qué le quito tan poco? Usted le quito muy poca vida Ah Porque Claro Joder Esto no se puede tamear ¿No? No Esto no se puede tamear Ah Si es tameable Hasta me hable pasivo No me jodas Pero supongo que se podrá tamear También normal ¿No? ¿Se puede tamear también normal O solo pasivo? Monturón Monturón Ay 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 Yo lo voy a intentar En agresivo Ya que está Lo intento en agresivo Si no Pues le doy una poción De esta De despertar Y a tomar por culo Y que se despierta ¿Sabes? Pedazo de montura De teranodón Hermano ¿Dormido? Vale Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Con dos berries De la ver No Toma amigo Y dame tu ADN Pues ya estaría Chicos De locos De locos El Pegasus A ver Jolo A la chaval Que guapada De bicho No tengo poción De experiencia F Hay unos Primes Aquí Hostia Dos millones Dos millones De vida Y cuatro De torpor Yo era para matarlos Pero claramente Esto no lo voy a matar Es que me faltan corazones Para tamear al este Aquí más primes Están saliendo prima A la hora Están saliendo cositas Chicos Voy a casa Voy a casa Y voy a ver Que es lo que me falta ¿Vale? Debe pegar el Pegaso Si es de fuego Si Tiene que pegar Vamos a probar A ver A ver Que pega esto Bueno 18.000 Sin subir No está mal Más el fuego Claro El problema es ¿Puedo picar Los cadáveres? Porque si no Y claro Este tiene varios ataques No No puede picar Los cadáveres Fallo Que es normal Porque es un caballo Al final Pero A ver Necesita más velocidad Dos millones de vida Hermano Vale Hay que subirle Un poquito más Todavía De tal Pero Pero va bien ¿Cuántos corazones necesito? Pues voy a mirarlo Vale Ahora va bien Va bien De velocity Que guapo el bicho Está muy guapo ¿Cuántos corazones necesito? Vale La montura del Teranodon Creo que Se la voy a poner Al alfa De momento Ay Al alfa No se puede Al alfa No se puede Porque es alfa A este Si que se puede Al de veneno Bueno También está bien Porque así No me lo matan ¿Sabes? Monturaca Chaval Vamos a dejar Todo esto Y a ver Cuantos corazones Necesitamos Chicos Vale A ver Cinco Siete Siete corazones Tío Siete corazones Bueno Necesito matar alfas Es que tengo que matar Pero estos dragones Dan Es que esto es tan tochos Yo no sé si los dragones Dan corazones Madre mía Donde me he metido Loco Donde me he metido Esto no es la grieta Los elementales Dan Pero no tanto ¿Sabes? Lo bueno es que Los prime Dan muchísimo Bueno esto A ver Ahora mismo Tiene muy poco nivel Quita muy poco Vamos a Hostia Que guapo La jirafa Que guapa La jirafa Hermano Me duerme Me duerme Chavales Me duermo aquí Creo que tengo poción O la he dejado La he dejado Hermanos La poción Ah pero se levanta Se levanta más o menos rápido Si podría evolucionar El terra alfa Pero no sé Me faltarán cristales Quiero matar a este Pero no le puedo pegar Maldita sea Porque está el otro ahí Tocando las pelotas Alfa griffin 520 Ahí está El que quiero tamear No hay forma Vale Ahí lo he matado ¿No? Pero me ha dado corazón No me ha dado una mierda ¿No? No me ha dado una mierda Literal Vale Este alfa Si lo puedo matar Lo que pasa Que creo que da solo Un corazón O No sé Y si mato un prime ¿Me dará tío? Vale Este me acaba de dar Un corazón Contra de Griffin Eternal Griffin Armor Van uno de estos De 500 y pico Si yo mato Uno de estos Me dará Es que encima Les quito menos A estos tío Si dan corazones Un corazón Me ha dado Hostia Menudo prime Allá abajo De guapardo Tío Prime Pegasus ¿Sabes? Vale Parece que El spawn Se está empezando A arreglar Se está arreglando Chavales Que vamos a tamear 580 Vale Pues hay un 580 Chavales Pues voy a matar Al otro Vale Venga Vamos Está costando Lo suyo Reunir los corazones Chicos Está costando Lo suyo Dime que me ha dado Corazones No me times Hostia Una chatocha Esto lo tenía yo Eh No No me ha dado Corazones este No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío Un prime Griffin Es invisible Literal Prime Teranodon ¿Qué vida tienes? 300.000 Me lo cargo Eternal Alfa Caprosuchos Pues otro que me voy a jurar Venga Ahora sí que están Spawneando bichardos Y tenemos una montura De Griffin Claro Pero es Eternal ¿Esto servirá Para el alfa? No creo Me la voy a llevar Por si acaso Pero creo que no Porque hay una que es Vale Y para evolucionar El compi Necesitamos Hostia Pero si Sacracia Hay a 400 y pico De esto Eternal Quiere Elemental alfa Vale Elemental alfa De esto Hostia Mira Mira lo que se necesita Tío Dino De estos O sea que tengo Tengo que Tengo que coger Los huevos Que vea Eh Voy a ir directamente Con el TPE A las Remote A ver si lo puedo Dormir ahora A ver Donde está Ahora El El 580 580 580 aquí Y come 5 Exacto Vale Me lo voy a llevar De aquí Donde está 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 Donde está